Nadie quiso perderse la segunda carrera urbana 10 kilómetros de Estepona, que además ha conseguido recaudar 22.000 vacunas para la campaña contra la polio que lleva a cabo el Rotary Club. La victoria fue para el sanpedreño Javier Díaz Carretero. Han participado más de 300 niños en las categorías inferiores y más de 1.000 atletas en la carrera absoluta. El vencedor, que repite triunfo en esta segunda edición, ha invertido 31 minutos y 55 segundos, mejorando la marca del pasado año. Bueno, contento porque me he encontrado bien y tienes que ver que vengo de una elección y muy contento porque he hecho incluso mejor tiempo que el año pasado y un magnífico día con Gran Ambiente y la causa solidaria porque pedís más que Gran Ambiente y una causa importante y a ver si el año que viene hay más participantes todavía y nada, podemos estar aquí otra vez para constar que puedo estar también a la victoria. Han participado corredores de toda Andalucía y algunas autoridades han vestido de corto, entre ellos el presidente de la Diputación Elías Bendodo y el alcalde José María García Urbano, que hizo una valoración de esta carrera en el prólogo de la entrega de trofeos. Y ya veis que todo ha funcionado de maravilla, así que mi agradecimiento a toda la gente que ha estado organizando, a todos los que han estado diseñando el recorrido, los que han estado hoy de voluntario apoyando y por supuesto a toda la gente que ha estado animando durante el recorrido a los más de mil corredores que ha habido hoy. El mejor corredor local ha sido Antonio Román Martín, ex futbolista que jugó en la Unión Estebona Club de Fútbol y la mejor fémina absoluta, Ilona Marele de Letonia. El presidente del Club de Atletismo mostraba su satisfacción. En el plano ya de ambiente y de colorido y de absolutamente un éxito rotundo, si la primera edición fue de balance positivo, estamos muy orgullosos de cómo ha salido este, afortunadamente ningún incidente. Y por último destacar la presencia del presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López, que participó y desde esta institución está dispuesto a colaborar para que el próximo año la prueba de Estepona alcance un mayor caché. Estamos de moda, por decirlo de alguna manera, el atletismo está de moda y en este momento un boom imparable y este plano no se podía quedar atrás ni muchísimo menos, la prueba reúne unas características fantásticas.